Júzcame Júzcame A veces solo paso el viento intentando imaginar A veces quiero hacer el viento sentir la brisa en tu mirada y a tu lado siempre estar A veces sueño con el cielo y una alegre despertar A veces sigo siendo el niño que en un jardín siempre encontraba algo con lo que soñaba Júzcame Júzcame Como siempre me encontrarás en un mundo de libertad recordando el bañer Ahora sé quién pudo despertar de mí La magia del poder vivir Como siempre salió Júzcame Júzcame A veces No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.